Minutos después de las 5 de la mañana, un joven que manejaba a exceso de velocidad y en completo estado de ebriedad, perdió el control de su vehículo y volcó a escasos metros de fraccionamiento en donde vive. Fue sobre el Boulevard Los Valdés, a la altura del club campestre que Jesús Treviño Garza, conductor de un Mini Cooper, que se desplazaba de oriente a poniente, perdió el control y luego de salir del camino volcó, quedando a un costado de la carpeta asfáltica, con los neumáticos hacia arriba. Rápidamente, entró el reporte del accidente, movilizando a elementos municipales, quienes al llegar observaron que el conductor estaba huyendo del lugar para evitar sus responsabilidades ante la justicia. Sin embargo, los oficiales lograron detenerlo y lo subieron a una patrulla. Minutos más tarde, llegaron paramédicos de bomberos para la valoración del conductor, quien a pesar de fingir lesiones para ser trasladado, los técnicos en urgencias médicas descartaron alguna lesión, por lo que lo dejaron a cargo de los oficiales municipales, quienes ordenaron el traslado de la unidad al corralón, mientras que el conductor fue llevado a las celdas. Para RSG informó Christopher Banegas.